Iniciamos AN7 Meridiano, hablándoles de que a propósito del video en el que se observa a un hombre agredir salvajemente a su pareja frente a sus hijos en Samaná, se ha preguntado cuál es el efecto que tienen esas escenas de violencia en los niños. Tania Nibar conversó con dos especialistas y nos tiene los detalles. Me encuentro acompañada de la Magister, pues Emma está con nosotros para hablar a propósito de tantas escenas de violencia que se registran en el país. Vemos este caso en Samaná. Un hombre le da una paliza tremenda a su mujer en presencia, nada más y nada menos que de sus hijos, quienes tratan incluso hasta de intervenir, se observa en el video. ¿Qué impacto puede tener estas escenas que con frecuencia se dan en otros casos también? Primero quiero agradecer la invitación y también le pedí a la Magistera Daly Carvajal que se sumara, porque desde la psicopedagogía y la psicología clínica es importante decirle a los padres el efecto. Comencemos estableciendo claramente que, óyeme, UNICEF ha descubierto 275 millones de niños, niñas y adolescentes son impactados por la violencia en el hogar. Cuando pensamos en eso, yo nada más digo, esos niños están en su hogar, están viviendo esa realidad. Odalis, ¿qué pasa en las aulas? En las aulas tenemos que estar muy pendientes, sobre todo con los cambios, tanto cambios conductuales como cambios emocionales. Entonces, si es un niño que de repente sí respondía de una manera adecuada, en el colegio se relacionaba de una manera adecuada con los amiguitos y de repente entonces o ya no quiere trabajar, o lo vemos muy triste, o lo vemos muy desanimado, o por el contrario, vemos un niño que al contrario, que empieza a pegar, que empieza a responder de una manera inadecuada tanto a los maestros como a los compañeros, pues debemos estar alertas y ver qué pasa. Eso significa que si en la casa ellos presencian hechos de violencia, puede entonces tener consecuencias en su vida personal y también en la escuela. Eso es así en todos los ámbitos, o sea, no solamente en el colegio, sino en todas las áreas donde el niño y en todos los sistemas donde el niño va a estar compartiendo, porque eso va a ser un reflejo de lo que el niño está viviendo. Lo que tenemos es que tener ojo visor para darnos cuenta. Porque déjame decirte que se duplica cuando un niño varón ve a su padre golpear a su madre, se duplican las posibilidades de que ese patrón, él lo vuelva a emular cuando adulto. Y que las chicas, en su caso, tienden a entrar en relaciones violentas. Entonces, señores o abusivas, es importante atender, poner caso a que este tipo de situaciones deben parar. A mí me preocupa también cuando se hacen virales este tipo de videos, porque aunque ya estamos viendo que por los videos, tal vez a ese hombre se le puede parar, me preocupa la madre que se revictimiza y todavía me preocupan más los hijos. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia a la madre se le da la atención y los chicos se convierten en víctimas fantasmas. Y tú dirás, ¿cómo que víctimas fantasmas? Claro, se le da asistencia a la madre porque está siendo abusada y los chicos que han vivido el abuso también, porque tal vez no lo han golpeado a ellos. Ahora, el abuso psicológico, el abuso emocional va a impactarlo para el resto de la vida. José Ávila, de un grupo que trabaja en Chicago, dice que una de las experiencias que él ha tenido con mujeres de 66 años, señalando, donde dice, es que desde los 7, cuando yo intervine para que mi papá no golpeara a mi mamá, más nunca yo hablé con mi papá. Entonces, esa persona y él... El trastorno se queda. El trastorno se queda, el maltrato se queda. Y se queda porque si la persona no busca ayuda psicológica, si no reciben los niños, niñas y adolescentes, no reciben la ayuda psicológica, eso los va a marcar para el resto de la vida. No solo porque los puede convertir en abusadores o que sean personas abusadas, sino porque son personas que tienen ese dolor interno. Y en ese dolor, señores, si no se sana, esa persona no va a poder dar su verdadero potencial, que es la pena de esto. Le doy un poquito de numeritos. Seis veces más propensos al suicidio. Cincuenta veces más propensos al abuso de alcohol y drogas. Setenta y cuatro veces más propensos a cometer crímenes graves. Y lo peor de todo es que el potencial de vida de un niño, de una niña o un adolescente, para el resto de su vida, como dice José Ávila, queda marcado y no lo puede vivir. No se le saca brillo. Bueno, agradecemos pues a las dos por compartir sus experiencias y consejos con nosotros. También nos llama la atención la apatía en muchos casos. La persona que graba a veces puede quizás intervenir y no lo hace. Estadísticas que invitan a la reflexión, casos que nos conmueven, que nos indignan. Recuerden que el número de contacto puede ser también el 911 para llamar, denunciar y hacer ese primer acercamiento con la Fiscalía para parar estos casos de violencia.